buenos días espero que estén bien y vamos a comenzar pues clases no sé si me recuerdan lo último que vimos con usted en la clase anterior hola hola que vimos en la clase anterior a ver comuníquense por favor conéctense por favor quiero verlos conectados sí profesor que tal vimos el planteamiento de un problema un poco sobre lo que trata la investigación científica en qué se divide y puntos así profesor recordando el propósito vimos cómo se realiza el objetivo de una investigación el que lo que hay que perfecto el planteamiento del tema planteamiento de objetivos lo que son lo que vimos con ustedes no es cierto ya perfecto verán quería conversar primero antes de empezar clase este estuve conversando con el doctor paladines pues no fue su profesor anterior y en realidad él me decía que como tal una vez que se ha jubilado le han cerrado totalmente la cuenta de la universidad marchala como la de la bueno cuando todo lo que tenía pues no entonces obviamente haya perdido una gran cantidad de información de ese mes no no cuento la cuenta no cuento con información me dice para ayudar también se cristian entonces yo quería ver si ustedes me ayudaban compartir a mi correo electrónico los contenidos o lo que tengan de clase con el doctor paladines para poder plantear el examen para la próxima semana en este caso contrario pues no no cuento con información con la cual pueda plantear en el examen que tengo que tomar sí hola hola está bien profesor la mayoría está ahí en el eva profesor está habilitado en el eva la competencia esperen un ratito déjeme ver algo ya voy a compartirle la pantalla para que vean algo digamos hola 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 a ver, aquí tengo voy a compartirles pantalla en este momento para ya tengo la opción de grabar no tengo la opción de grabar a ver en la ventana listo, voy a compartirles en este momento la pantalla no sé si la están viendo sí, sí, se la de pro ya, chévere, investigación científica aquí están estoy entrando en este momento en el EVA que me compartieron el día de ayer para ver los detalles en el caso de su asignatura investigación científica, acuacultura segundo, acuacultura B fundamento epistemológico a ver actividades material de trabajo concepto de método científico desde donde incluiría el examen de O para ustedes en este caso por ejemplo aquí tengo desde semana 4 desde la semana 8 sería sí, sí, pero desde el lado la unidad 3 estoy yo aquí la unidad 3 la unidad 4 pero esto no tiene detalle la unidad 3 ni la unidad 4 por lo que veo entonces a ver usted me dice semana 8 me dicen hola, hola sí, esa fue la última entonces esta operidad tomaba desde desde la semana 8 semana 9 ya solo serían las diapositivas de la semana 10 porque el otro son tareas que nos había mandado el profesor ya déjenme revientar un ratito para observar esto que tienen por aquí a ver a ver el examen incluiría esto básicamente que es la la observación característica buena observación científica ya eso por ahí ya acá hay un proyecto dice deja de ver investigación científica calificaciones no mostrar a los estudiantes participantes 21 20 no hay no hay nada todavía aquí creo ya perfecto déjenme ver y esto aquí no intuiría el examen porque aquí tengo la semana 7 por ejemplo semana 8 portafolio bueno no dice nada no hay más contenido aquí hay un contenido en la semana 7 que dice redacción de artículos científicos ya nos tomó ya nos tomó la evaluación el examen fue un trabajo profe ya ya listo ya bueno listo entonces tomaría en cuenta el tema de la semana 10 la observación más lo que yo les dé pues no así quedaríamos ya perfecto entonces listo entonces nosotros vamos a continuar vamos a continuar ya a ver eso ya cerramos esto cerramos esto clases déjame ver clases bueno bueno nosotros nosotros vamos a continuar el día de hoy con clase como ustedes me dicen hemos tratado el problema de investigación el tema el objetivo a ver si si nos acordamos un poquito del clase anterior como planteábamos el tema de investigación se acuerdan ustedes a ver tengo 22 alumnos aquí y vamos a nombrar unos tengo al señor Anthony Leonel Aponte se encuentra presente Anthony Leonel Aponte está presente no tiene señales buen día no tiene cámara o audio no sé Eugenio Pedro Honores si profe aquí como planteábamos el tema de investigación ¿se acuerda usted? para planear el tema de investigación primeramente debemos encontrar una problemática y a la misma tenemos que darle una solución eso es como como indicio profesor de ahí deberíamos responder el tema claro eso sería el tema una problemática de la solución bueno no tenemos que encontrar una problemática buscar una solución y eso prácticamente es lo que nos estaría formando el tema de investigación con esos dos parámetros la variable independiente y la variable dependiente que yo hablé de las anteriores es con lo cual nosotros vamos a armar nuestro tema de investigación eso quiero que quede claro qué más habíamos hablado del objetivo de investigación se acuerdan del objetivo a ver quién está por ahí Román Roberto Eduardo Román buen día profesor buenos días cómo planteaba los objetivos de la investigación o el objetivo de la investigación el objetivo bueno debe ser claro y conciso se tiene que este encontrar el qué cómo y para qué del tema qué vamos a hacer cómo lo vamos a hacer y para qué lo vamos a hacer justamente eso lo vimos en el clase anterior con un ejemplo o dos ejemplos creo que vimos muy claro yo creo que estuvo muy claro eso qué vamos a hacer cómo lo vamos a hacer y para qué lo vamos a hacer es importante miren esto es muy importante porque en realidad una vez que ustedes han planteado la el tema de investigación y el objetivo de investigación pues sencillamente se va más rápido por decirlo así porque están claros en lo que van a hacer pero si ustedes no tienen claro lo que van a hacer qué van a plantear el objetivo se les va a ser muy difícil así es muy difícil terminar de plantear su trabajo de investigación una vez que ustedes han planteado un tema un objetivo cuántas palabras será que tiene un tema de investigación les pregunto ya a ustedes cuántas palabras les parece adecuado que tenga un tema de investigación una de 500 ¿cuántas? uno de 500 creo yo profesor un tema de investigación solo el tema sí yo creería que de 8 a 15 entre pocas parecen mejor sí miren justamente ese es un punto importante nosotros tenemos que ser bastante puntuales cuando planteamos un tema de investigación bastante precisos no podemos extendernos entre yo he visto las publicaciones que tienen hasta 20 22 24 palabras y realmente eso se ve se ve ya feo ya se ve feo se ve lo cero y no tanto que se ve lo cero sino que es lo primero que uno ve cuando hace cuando va a buscar una literatura para revisar uno lee el título para ver si es atractivo o no es atractivo o si es interesante el tema que estoy leyendo entonces son dos puntos uno lee el tema y uno lee el resumen con esos dos puntos uno se queda demasiado claro créanme así demasiado claro si realmente me interesa seguir leyendo esa publicación o si sencillamente la dejo de lado entonces plantear un tema de investigación claro puntual preciso es muy importante así les digo el día de hoy vamos a hablar sobre la redacción de artículos científicos no sé si están viendo me imagino que sí como objetivo tenemos para el día de hoy la clase conocer las normas que se van a aplicar en publicaciones científicas analizar los componentes de un artículo científico conocer las estrategias para la redacción evaluar la evaluación de la investigación aplicar el conocimiento en un artículo propio y como objetivo básico ayudar a preparar manuscritos que tengan grandes posibilidades de ser aceptados para su publicación y de ser entendidos cuando se publiquen pues no entonces vamos a comenzar nosotros con esta palabra que la venimos nombrando manuscrito miren un manuscrito todos trabajamos manuscritos ustedes mismos están trabajando creo un manuscrito con el doctor paladines pero este manuscrito pasa al nivel de artículo científico o de artículo cuando aparece en el formato final una vez que es aceptado y es publicado en la revista en ese momento el artículo de la en ese momento pasa a ser un artículo científico y deja de ser simplemente un manuscrito mientras mientras está en mi computadora todavía en proceso es un manuscrito nada más porque para ello tenemos que ver las normas más que todo que nos pide la revista por ejemplo por ejemplo imagínense una revista científica este revista salud colectiva bien por ejemplo voy a entrar en esta revista que se llama salud colectiva vamos a ingresar en este momento y vamos a ver los detalles que me pide hacemos que cargue un momento vamos a ingresar en enviar el artículo para ver donde me vota porque no no sé cómo está esta revista se encuentra registrado ya sugerimos consultar aquí me sugiere consultar cómo preparar un artículo miren justamente aquí la revista me da las normas que ellos nos piden para enviar el artículo a su revista no voy a ahondar mucho en esto porque cada miren no puedo ahondar mucho en esto porque cada revista es diferente es decir yo estaría viendo las normas para una sola revista que es la revista salud colectiva pero hay un millón y más de revistas científicas en el mundo entonces obviamente no tendría que darle las pautas básicas por ejemplo miren esta revista me acepta una extensión máxima de 7000 palabras no más entonces yo tengo que contar yo tengo que contar el documento imagínense aquí tengo un artículo creo aquí estoy trabajando un artículo que lo voy a abrir yo tengo que ver que no se me pase mi documento de las 7000 palabras que me pide la revista porque caso contrario me van a decir que cambie me pide que sea trabajo en español también me dice que va a hacer trabajos en portugués aquellos que no son hispanohablantes la ética me nota bueno me agradecimiento me da formato para figuras y cuadros si ustedes se dan cuenta me da un formato específico al menos eso es la cantidad de palabras 7000 palabras me dicen no más entonces obviamente es no puedo pasarme ese detalle por favor no sea malito manténgase conectados porque la cámara está grabando y después en el video que va a su decanato van a salir no van a salir ustedes si por favor después tenemos problemas bueno sigamos miren la característica fundamental claridad esa es la palabra ser claro ser puntual ser preciso en el momento que se redacta hay muchas hay muchas de las veces publicaciones científicas que usted lee y que con el pretexto de perder el contenido de perder el plagio se pone y parafrasea y parafrasea y realmente se perdió la claridad del tema de que se está tratando la frase pierde claridad por eso es que un punto fundamental aquí es la claridad tiene que estar claro lo que yo estoy redactando de tal manera que la persona que lee esa publicación entienda sin tanto problema entienda lo que yo estoy diciendo las normas básicas precisión claridad y brevedad yo les había dicho ¿no? tengo que ser preciso puntual no puedo desviarme tanto del tema empezar a parafrasear y a decidir un botón de palabras con tal de con tal de cubrir un espacio no tengo que ser claro puntual preciso y breve breve miren que miren que usted debe haber visto los artículos científicos y ¿cuántas rojas? ¿de cuántas rojas han visto un artículo científico ustedes? a ver ¿han visto en algún artículo? hola hola ¿de cuántas de cuántas hojas han visto un artículo? conéctense por favor quiero gente conectada unos 10 más o menos más o menos ¿no? miren en realidad justamente el artículo es una cantidad de hojas pequeñas 10 12 hay artículos que tienen un poco más 20 hojas pero no es un libro precisamente es una cantidad de hojas pequeñas ¿sí? una cantidad de hojas pequeñas por ejemplo aquí estaba en esta revista en esta revista y vamos a entrar en archivos a ver que nos vota en archivos vamos a entrar en volumen 16 vamos a entrar en el último volumen que han publicado y vamos a entrar al documento en algún momento que cargue y miren tengo un artículo científico en esta revista que se llamaba salud colectiva que tiene 11 hojas o sea como repito son una cantidad de hojas limitadas que me dan entonces obviamente yo si tengo esa cantidad de hojas pequeña tengo que ser breve no puedo ser no puedo extenderme esto no es una tesis ¿sí? una tesis yo me extiendo y hablo y escribo y todo lo que quiera pero en un artículo científico no puedo extenderme así tengo que ser breve tengo que ser claro tengo que ser preciso que ser preciso creo que la frase lo dice todo el mejor lenguaje es el que se transmite el sentido con el menor número posible de palabras ¿sí? no es necesario no es necesario estar escribiendo tanto y un montón de palabras si al final no se va a entender ¿sí? es preferible ser palabras cortas preciso y entendible bueno esto es un poco de historia las primeras revistas científicas aparecieron en 1665 pero un ratito es imparable esto es un poco de historia nada más ¿sí? las primeras revistas aparecieron en 1665 ahí ven algunos ejemplos de esta revista que han aparecido en esas fechas eso para que se den cuenta desde cuando pues se está haciendo ciencia ¿no? o publicando la ciencia mejor dicho los avances científicos y como les había dicho antes miren en la actualidad se publican más de 70 mil revistas científicas es hartísimo ¿no? yo creo que son más en realidad pero es un número el imrrede ¿no? es justamente esto es cuando hablamos del formato específicamente ¿no? por ejemplo esto vamos a ver más acá aquí está la introducción métodos resultados discusión este imrrede simplemente es un orden un orden mínimo por decirlo así que debe cumplir un artículo científico pero obviamente pero obviamente no puede o sea menos de esto no puede tener pero si puede tener más por ejemplo aquí está discusión y no está conclusiones sin embargo un artículo usted sabe bien lleva conclusiones lleva resumen ¿no? pero en la parte de desarrollo esto es lo mínimo que puede tener un artículo científico ¿no? un informe escrito y publicado que describe resultados originales de investigación ¿no? miren justamente eso es lo que es un artículo científico es un documento en el cual yo describo resultados ¿sí? describo resultados que yo obtuve en mi investigación ¿sabes qué? bueno ustedes son de acuacultura el otro día estaba hablando de las de los sitios las formas mecánicas creo que era de alimentar a los peces a los camarones creo que eran ¿no? cierto de eso hablamos el otro día entonces obviamente miren yo hago una investigación planteo algunos métodos de estos y lo comparo con el método tradicional y lo que expongo en mi artículo científico es mis resultados ¿qué resultado obtuve? bueno o malo pero ¿qué resultado obtuve después de haber analizado eso? y obviamente estos resultados tienen que ser originales ¿sí? siempre se busca la originalidad tratar de por ejemplo en ese tipo de cosas tratar de adaptarlas a nuestro medio porque obviamente hay mucha literatura al respecto pero hecha en otras partes del mundo y es posible o muy posible que lo que hace en otra parte del mundo a mí no me sirva sino lo que yo haga en mi en mi zona en mi región en el ambiente en el cual yo me desenvuelvo estos son algunos de los tipos de publicaciones científicas desde tesis hasta comunicaciones o ponencias en congresos artículos de revisión resúmenes de reuniones tenemos por ejemplo lo que son informes técnicos artículos de investigación comentarios cartas al editor ustedes deben haber visto cartas al editor revisiones revisiones de un libro corrección de retracción y otros son algunos de los tipos de publicaciones que hay por ejemplo déjenme ver un ratito entrar a a ese cielo vamos a entrar un ratito a la base de datos ese cielo para ver si es que hay cartas al editor por aquí acuicultura vamos a poner y vamos a buscar aquí estamos en la página de ese cielo la base de datos y vamos a proceder a revisar un momento bueno aquí me dicen los filtros por país las revistas el idioma el año el área todos citables aquí está desde artículos artículos de revisión vamos a poner el primer artículo de revisión vamos a buscar un artículo de revisión y lo vamos vamos a ingresar para verlo miren cuando hablamos de un artículo de revisión estamos tratando de una de una gran cantidad de literatura citada más no hay una metodología como tal así amplia no hay una estadística o no hay un diseño experimental no simplemente hay una gran cantidad de literatura citada en la mayoría de redacciones de revisiones esperen un momento que caiga no caiga no caiga vamos a ver qué más hay bioproducto acuacultura esperen a ver si te carga una de las dos ya chévere la acá cargó y vamos a ver esta revisión bioproducto lo está traduciendo me imagino porque está en Google bueno no importa ahorita no me interesa la traducción y como voy a ver un momento un momento si te me traduce el español miren justamente aquí está vamos a ponerle ampliarle un poco esto si ustedes pueden leer materiales y métodos una búsqueda en base de datos en directo data que contenía las palabras clases como clave como producto data posiblemente un total de 120 documentos encontrados es decir es decir que en la revisión lo único que hace es revisar una gran cantidad de literatura la metodología es la revisión si ustedes pueden observar aquí no me dice ningún diseño estadístico ni simplemente me dice una revisión nada más vamos a ver acá son composición una revisión de literatura eso es todo lo que hace una revisión pero 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 vamos a quitemos de momento el filtro estamos retrocediendo un momento ya estamos acá otra vez y ahora vamos a ver más acá abajo ya había visto lo que era una revisión un artículo de revisión pero ahora voy a ver lo que es un artículo propiamente que son la mayoría como pueden ver 374 y vamos a aplicar el filtro clonación veamos clonación interesante ese tema esperamos que cargue y ya tenemos y ya tenemos el documento cargando biotecnología resumen introducción método miren justamente lo que les he dicho no mientras la revisión tiene una una metodología que dice que va a redactar nada más lo que es el artículo científico tiene una metodología mucho más amplia y se toma material biológico extracción de ARN extracción reversa amplificación o sea tiene toda una metodología clonación secuestración y todo eso lo plasma en resultados al final entonces obviamente es diferente una revisión de una de un artículo de investigación propiamente eso les les muestro para que les quede un poco clara la diferencia entre lo uno y lo otro sigamos 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 la publicación primaria la primera publicación de los resultados de una investigación original en una forma tal que los colegas del autor puedan repetir los experimentos y verificar las conclusiones en una revista o otra fuente documental asequible dentro de la comunidad científica miren por ejemplo por ejemplo nosotros que estamos trabajando nuestros temas de investigación doctoral nosotros presentamos informaciones primarias preliminares porque porque son parte de nuestra investigación doctoral pero obviamente la investigación doctoral es más amplia es un tema extenso entonces obviamente pero tenemos una primera información una primera publicación y después de ellas vienen otras más que complementan al tema de investigación doctoral una revista científica miren este es el concepto que nos da la norma ISO 215 según la cual se define a la publicación científica como una publicación impresa o no impresa numerada en sucesivas partes que generalmente tiene denominaciones numéricas o cronológicas y que se intenta que sea de continuidad indefinidamente estas partes aquí por ejemplo que sea numerada en sucesivas partes que sea numerada en sucesivas partes con denominaciones numéricas o cronológicas a ver como entienden ustedes eso a ver yo quiero que me que me que me interpreten eso si lo entienden o no lo entienden publicación impresa o no impresa numerada en sucesivas partes que generalmente tiene denominaciones numéricas o cronológicas como lo interpretan ustedes eso a ver quiero sus opiniones a ver a ver conéctese ya quiero quiero gente conectada como interpretan eso ustedes o tengo que nombrarlos a ver vamos a ver quién está conectado Darwin Jair Jaramillo si profesor ¿cómo interpretas tú esta esta este concepto de revista científica ahí lo tienes mira ¿cómo lo entiendes? yo por ejemplo nosotros sabemos que la investigación científica nunca va a terminar porque siempre va a tener un avance entonces yo entiendo por ese concepto que a mí la puede hacer pero otra persona digamos quiso investigar lo mismo y tuvo algún otro descubrimiento por decir así entonces puede continuar con otra revista con un tema parecido bueno mira voy a abrir este documento uno de los documentos que abrí antes lo voy a abrir en PDF ahora aquí está para ver en PDF vamos a ver acá también lo vamos a poner en PDF está en inglés pero bueno no importa y vamos a ver cómo está estructurado vamos a pegar un momento ya está cargado ya está miren el concepto de revista científica me dice publicación impresa o no impresa en primer lugar y en la actualidad ya con la tecnología ya casi no hablamos de impreso es más ya ya mucha gente hasta el correo electrónico nos viene un mensaje abajo que dice si no es necesario no imprima este correo dice porque ya en la actualidad se busca omitir lo impreso y trabajar más en lo digital por ejemplo usted ve aquí y la mayoría de artículos todos los artículos científicos las publicaciones están en digital si usted quiere las puede imprimir pero están en digital segundo numeradas en sucesivas partes y que generalmente tienen denominaciones numéricas o cronológicas vamos a ver eso aquí tenemos este artículo miren si ustedes pueden observar este artículo comienza en la página 128 déjenme ver si es así ajá la página 129 130 131 bueno a ver les pregunto yo y quiero que me contesten porque creen que ese artículo científico viene viene empieza en la página 128 y no en la página 1 por qué cuál será la razón para eso está una revista quiero que me den una respuesta por qué será que esa este artículo empieza en la página 37 miren tampoco empieza en la página 1 por qué será porque adelante hay otros artículos profesor es como un libro es solo un parte así es así es exactamente esto es como un libro esto es como un libro adelante de él hay otros artículos científicos u otros resúmenes de artículos científicos por delante por eso es que este artículo empieza en la página 37 de la página 36 para adelante pues hay otro artículo científico y otro más adelante esa es la razón por eso es que en en el concepto me dice numerada en sucesivas partes dice numerada en sucesivas partes que generalmente tienen denominaciones numéricas o cronológicas si va en un orden cronológico pero son un solo bloque son un solo bloque que está impreso o presentado bueno la organización del artículo que habíamos visto algo no introducción método resultados discusión más más estructura del artículo autores titulo autores fechas palabras clave pero eso vamos a ver más adelante en orden no lo mismo orden yo lo había dicho antes esto es fundamental el título me decide si el artículo será leído o no será leído lamentablemente así es por eso es que en la primera clase me puso un poco de énfasis en que sepan plantear el título en que sepan plantear objetivos y que sepan de la problemática porque si ustedes plantean un tema mal es muy posible que no lean su trabajo no es atractivo será leído por miles de personas el menor número de palabras que describan el contenido del artículo así tal cual el menor número de palabras que definan el contenido vamos a ver bueno esas son algunas de las normas que vamos a ver adelante más adelante de acuerdo a las normas ISO vamos a ver el título el título debe dar una indicación concisa del contenido del artículo fácilmente identificable cuando se usa en bibliografía es lo que nos dice la norma ISO internacional estandarización organización frase fundamental explicativo breve términos más relevantes y atractivo y llamativo así eso es lo que debe llevar un título ser llamativo ser atractivo que la persona que lo lee entienda clarito y diga quiero seguir leyendo porque si no me da hasta pereza digo no eso no ese artículo no está bueno sin darle ni la oportunidad siquiera el autor obviamente es la persona que asume la responsabilidad intelectual de los resultados de la investigación miren este punto es importante porque en algunas partes del mundo se lamentablemente no existe mucha ética lamentablemente no existe mucha ética en la investigación con eso quiero decir que que como les explico que muchas de las veces se pone a un autor en un artículo científico sin que haya hecho absolutamente nada si es como cuando ustedes hacen el deber le mandan un deber en grupo y quien hizo el trabajo uno y cuantos están en la cuantos nombres hay en el trabajo cuatro es decir puse tres personas que no hicieron nada eso es salde en lo antiético estoy faltando la ética porque estoy poniendo personas que no hicieron nada entonces obviamente debo tratar de ser más más ético en ese sentido no hay normas depende la no hay normas generales de aceptación para establecer el orden según las normas hizo el primer firmante autor principal y progenitor del trabajo comunicado justamente lo que le había dicho antes no permitir incluir el nombre de investigadores investigaciones que no han participado cada autor ha de ser una contribución importante síndrome el síndrome de publicar o morir bueno eso eso un poco malo no miren eso es un poco malo porque a veces con tal de publicar o publicar se publica cualquier cosa y no no sirve simplemente por eso que yo me enfoco bastante en que por ejemplo en que el tema en que la problemática porque no es publicar por publicar yo puedo publicar cualquier cosa pero nadie lo leyó pasaron 10 años y nadie leyó eso nadie lo citó significa que no es muy posible que eso no sea bueno pues no entonces no es publicar por publicar eso es así sea que me demore un poquito pero publicar algo útil a la sociedad publicar algo bueno que la gente que lo lea se interese otra vez bueno repetido pero vale la pena repetirlo creo autores que hayan contribuido sustancialmente y la forma y dirección ¿no? se recomienda que el apellido se diferencie del nombre por el uso de mayúsculas así lo dice la norma ISO la norma ISO 690 solo obliga a utilizar los tres primeros autores un et al para el resto ¿sí? miren esto esto de las normas para autores uno tiene que saberla ¿sí? aunque realmente el momento que va a la revista es la revista la que me da las pautas propiamente como lo habíamos visto más adelante ¿no? bueno los requisitos para ser considerados parte de los autores ¿no? yo creo que todos esos cuatro cuadros se refieren se refieren en lo mismo haber hecho algo considerable por el trabajo de investigación ¿sí? haber hecho algo considerable participa en la concepción y diseño del trabajo recopila tabulado todos los datos analiza todos los datos realiza la redacción final del trabajo algo tiene que haber hecho para que forme parte de esa publicación si no no se puede conseguir autor bueno los autores coautores creo que en realidad eso como lo había dicho es antiético ¿sí? debemos ser claros debemos ser bastante éticos en esto y si no colaboró pues sencillamente no va en el artículo miren esto más que todo lo que les había dicho en realidad eso esa clase de puntos lo define la revista más que una norma ¿sí? lo define la revista la revista y sabes que quiero que se pongan los autores de tal y tal forma déjame ver cómo digamos cómo están aquí por ejemplo miren aquí tienen una numeración si ustedes le ven vamos a ampliar un poquito aquí tenemos ampliado el el trabajo y si pueden observar aquí dice número uno aquí también esta señorita también dice número uno el siguiente también dice número uno pero este caballero Omar Alfredo Figueroa Moreno dice número dos ¿sí? ese caballero dice número dos ¿eso qué significa? eso se enfoca en en la participación de cada uno de los elementos ¿sí? si esa persona participó más o participó menos de la investigación de eso está tratando ese numerito que les pongo ahí y eso lo definen obviamente los mismos autores damos el tema de esto ah está en inglés ahí aquí está miren el tema su producto de los procesos de acuacultura desarrollo y usos prospectivos punto si se dan cuenta lo puntual lo preciso que es el tema una dos tres cuatro cinco seis siete nueve diez once palabras así tiene once palabras no tiene más con once palabras ese caballero ya define de manera clara precisa lo que quiere hacer no tiene para qué estar poniendo un montón de palabras más bueno estos son criterios justamente en base a lo mismo ¿no? qué hizo esa persona para ser para ser considerada autor ¿no? por eso me dice la concepción el diseño análisis ¿qué hizo esa persona? algo tiene que haber hecho para ser considerada parte de los autores esta norma además que venimos viendo me recomienda incluir dos tipos de fechas fecha de terminación del trabajo y fecha de aceptación para publicación veamos acá un momento sí que está aquí está ¿no? miren por ejemplo aquí me pone la fecha de recibido y la fecha de aprobado me pone en este caso miren esta clase de cosas depende bastante como repito de la revista ¿sí? no no tanto de la no tanto de la norma sino de la revista como tal que es lo que ellos consideran ¿sí? el formato de la revista son dos cosas diferentes la norma por ejemplo la norma ISO que estamos viendo con el formato de la revista son dos cosas muy diferentes y bueno por el momento nos vamos a quedar hasta aquí y regresamos pues a la una de la tarde para continuar con nuestra clase ¿sí jóvenes? ya profe listo profe y nos vemos a la una de la tarde ok ¿sí jóvenes? ¿sí jóvenes? ¿sí jóvenes?